Continuamos los tutoriales en latín, oraciones en latín, ahora toca esta maravillosa oración que se hace después de comulgar Anima Christi o Alma de Cristo que lleva indulgencias, podéis buscarlo por ahí en Google, que no la conozca Alma de Cristo en castellano, está en cualquier lugar y aquí empezamos igual que siempre, muy lento, un poquito más rápido y normal y con la letra, con la escritura de la oración. Vamos a empezar. ¡Gracias! Entra tu vulnera, abscóndeme, ne permitas me separarí a ti, aposté maligno defendeme, ignora mortis me boca me, etiube me venire a de te, ut cum sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum, amén. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más ligero. Anima Christi, sanctificame, corpus Christi, salvame, sanguis Christi, inebriame, aqua lateris Christi, lavame, pasio Christi, conforta me, pasio Christi, conforta me, oh bone Iesu, exaudi me, intra tua vulnera, escondeme, ne permitas me separarí a ti, aposté maligno defendeme, ignora mortis me, boca me, etiube me venire a de te, ut cum sanctis tuis laudem te, in saecula saeculorum, amén. Bueno, ahora lo hacemos normal. Un cordial saludo, gracias a todos. 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 Gracias.